Volviendo a este tema que es lanzamiento, que es toda una novedad, que se llama por ahí, ¿cómo surgió? ¿Lo propusieron? ¿Te lo propusieron? ¿Te lo propuso Tinelli, Marcelo, concretamente? Sí, yo ya estaba trabajando en las composiciones del próximo disco, y en diciembre, antes de toda esta locura de pandemia, me llamó Marcelo para convocarme, que tenía ganas de escribir una canción para la apertura. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar con gente de mi equipo en la grabación, la composición, se lo mostré a Marcelo y se entusiasmó muchísimo, este por ahí. Sí, entonces, bueno, después vino lo que vino, saber, ni siquiera imaginábamos que iba a pasar lo que está pasando ahora. Con el diario del lunes todo es más fácil, ¿no? Pero en ese momento. Y sin embargo escribí una letra que dice, tocamos fondo, volvemos a vernos, agarro la mano, para que me das. Difícil pasar tan bien. Justo agarro la mano, justo. Justo agarro la mano, digo. Tiene muchos guiños, la letra tiene muchos guiños. Que parece que fueron escritos anoche, ¿no? Con todo lo que estamos sintiendo fuera.